¡Gol! Mumbledore ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Este es el banquillo visitante de Vallecas. Aquí veis el banquillo donde se ha sentado el Michel durante toda la temporada y por fin podemos decir que el Rayo Vallecasio es equipo de Primera División tras ganar aquí en casa al Lugo por 1-0 gracias al tanto de Alex Moreno. El Rayo Vallecasio le toca visitar la próxima jornada al Nástico, pero ya tiene los deberes hechos y es equipo de Primera División para la temporada 2018-2020. ¡Bien! 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 Sin trabajar, sin estudiar, sin estudiar, con la botella de ron, con la botella de ron. ¡Soy capital! ¡Soy capital! ¡Salta Inés! ¡Salta Inés! ¡De cada puerto tengo una mujer! ¡De cada puerto tengo una mujer! ¡La luna es! ¡La luna es! ¡La luna es! ¡Felobre no! ¡Felobre no! ¡Felobre no! ¡Felobre no! ¡Y la morena tampoco está mal! ¡Y la morena tampoco está mal! ¡La morena tampoco está mal! Y las inglesas con su seriedad ¡Y las inglesas con su seriedad ¡Y las inglesas con su seriedad! ¡Y las fuertesas que todo lo dan! ¡Y las fuertesas que todo lo dan! ¡Segura ve! ¡¡regura ve! ¡Gura ve! ¡Si a una vez, a una vez, a uno de los que ve! ¡Si a una vez, a uno de los que ve! ¡Si a una vez, a uno de los que ve! ¡Me he casado, me he casado, me he ganado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!